¡Adiós! ¡Y Reparó! ¡Llanco! ¡Llanco! ¡Y! ¡Nos están grabando los carros con las ganas! ¡Ya vengan! ¡Y qué renovada! ¡Esto es el atronos! ¡Mira Nico! ¡Y ya viene! ¡Y ya grabó! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Séñame un poco! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Quién se llama? ¿Ya viene coleta? ¿Ya viene coleta? ¿Ya viene coleta? ¿Ya viene coleta? ¡Cala, te respire! ¿Quién? ¿Cuándo es la comandante? ¿Háblale el juez? ¿Quieres expresar aquí, muchas más? ¿Me recoges tu telero, por favor? jajajajaja no te haya reconocido jajajajaja chichorrito mamá aqui es la masina habia un... vamos a ver como brinque Oh, 660 metros.